¿Quieres saber si tu hogar recibirá el Bono Familiar Universal? Presta atención, que aquí te contaremos todo lo que debes saber para recibir tu bono sin tener que ir al banco. Ingresa a www.bfu.gov.pe para conocer las fases y modalidades de pago y si tu hogar es beneficiario del bono. Si no tienes acceso a internet, puedes llamar a la línea gratuita 1811 para que te brinden toda la información. Y si necesitas ayuda para cualquier modalidad de cobro, también te ayudará. Y si no tienes internet ni puedes llamar, solo en último caso, acércate a uno de los centros de atención autorizados en Lima, Callao y Regiones. Recuerda, los bancos no brindarán ningún tipo de información. No vayas al banco. Ten en cuenta que el bono se entregará en cinco fases. Cada una de ellas tiene diferentes modalidades de pago. En la fase 1, que empieza el 10 de octubre, se pagará el bono en la modalidad de depósito en cuenta a quienes tengan una cuenta de ahorro en bancos, financieras o cajas. La fase 2 es para el cobro con carritos pagadores en las zonas más alejadas del país. Se indicará en su momento el día y lugar de cobro. La entrega será presentando tu DNI. En la fase 3 están las modalidades banca celular y billetera digital para usuarios que ya lo tienen. Todos los pasos que debes seguir están detallados en la plataforma www.bfu.gov.pe. Y si necesitas ayuda, puedes llamar gratis al 1811. Recuerda que puedes cobrar sin ir al banco. En la fase 4 también se entregará el bono en banca celular, billetera digital y además cuenta BNI. Todo esto para nuevos usuarios. Si te toca esta fase, sigue los pasos que encontrarás en www.bfu.gov.pe. En la fase 5 se entregará el bono en lugares focalizados, no en los bancos. Busca la lista en www.bfu.gov.pe cuando empiece esta fase. Ten en cuenta que las fases se desarrollarán en orden, desde octubre a diciembre del 2020. Recuerda que si sales, debes mantener el distanciamiento físico de más de un metro, usar correctamente la mascarilla y lavarte las manos o usar alcohol. No vayas al banco. Gobierno del Perú. El Perú primero.